de la calle Manuel de la Fuente Chávez en el distrito de Surco, pues lamentablemente se está reportando un fuerte incendio que está afectando a varias familias, los vecinos y también propietarios de este inmueble han salido a la calle para tomar sus precauciones, pues como ya les había mencionado, el fuego es incontrolable, hasta el momento nos han indicado que son cuatro familias afectadas, es decir, cuatro viviendas afectadas hasta el momento por este fuerte incendio que se está reportando en la cuadra 1 de la calle Manuel de la Fuente Chávez en el distrito de Surco, hay menores de edad en la calle, hay personas de la tercera edad adultos también con sus mascotas, tratando también algunos de rescatar sus pertenencias y precisamente los serenos también de este distrito están tratando de ayudar a estas personas, es un fuego que hasta el momento no pueden controlar los bomberos y asimismo ha llegado una cisterna para ayudar en la labor de los bomberos, según lo que nos han informado, un cortocircuito habría sido la causa de este siniestro, los bomberos en estos momentos están luchando para mitigar las llamas ya que está amenazando con extenderse hacia otras viviendas y observamos que en los alrededores hay viviendas de material prefabricado y por ello es el temor aún de los vecinos que el fuego pueda extenderse con mayor rapidez. ¿Cómo se conversó con una vecina? ¿Cómo está? ¿Buenos días? Solamente para que nos comente un poco a qué se habría dado este siniestro. Al parecer es un cortocircuito, ha sido un cortocircuito, nada más. ¿Cuántas familias viven en esta quinta? No, no sé cómo. ¿Son bastantes? ¿Aproximadamente cuánto? Son varias, pero entre todos, pero los planificados son cinco. Cinco familias afectadas. Ahora, ustedes quizás ya han conversado con las autoridades de la municipalidad, porque han visto a los serenos por aquí. Sí, se han acercado, pero solamente han dicho que van a venir carpas, pero no nos han dicho nada de ayuda. ¿Hay niños en esta familia? Sí, hay niños, hay cuatro niños. Según lo que nos han indicado, es un cortocircuito, ¿eso es también la información que usted maneja? Sí, un cortocircuito. ¿Exactamente en cuál de las viviendas ha sido? Bueno, un cortocircuito, pero en el Palacuro no se ha podido ver dónde empezó. Usted sabe que esas cosas pasan y comienzan, pero ha sido una cosita de que ha prendido y se ha extendido, pero en un segundo. Que no se ha podido y encima que las personas estaban acá estaban solas, después hemos llegado ya los vecinos. Yo no vivo fuera, pero he venido a ayudar a asiliar y a ayudar a mi amiga. Y acá estamos en la lucha, pues no, y ojalá que puedan ayudarlos. Entonces un llamado a las autoridades del distrito para que puedan ayudar en total cinco familias afectadas por este incendio hasta el momento. La labor de los bomberos todavía continúa en esta calle, cuadra 1 de Manuel de la Fuente Chávez en el distrito de Surco. Todavía vamos aquí a estar presentes para ver qué es lo que sucede en los próximos minutos. Con este reporte, Claudia Pamela, regresamos a Estudios.